Antes de que se ponga peor Mejor que todo esto lo dejemos en el pasado Porque en mi corazón entraba solo vos Y el tuyo era una fiesta para varios invitados Y aunque la pases mal después de tanto alcohol Esa mierda por fin no me está doliendo Y por si escuchas algún día esta canción No te estoy llorando, te estoy decidiendo Si lo cruza cupido y la va a plop, plop, plop No sos mami, cora mami, no, no, no Muy bueno cada vez que nos comimos Qué pena que nos sentamos los mismos Si lo cruza cupido y la va a plop, plop, plop No sos mami, cora mami, no, no, no Muy bueno cada vez que nos comimos Qué pena que nos sentamos los mismos Te quería pero mami quiero yo A pesar de todo mami te deseo lo mejor Porque hasta la mamá frían boca en el calor Porque hasta la mamá las necesitan del amor Era mi aspiración, cambié la configuración Ya que no soy tu elección, voy pa' otra dirección Fui fácil, con eso beso el candy Sos otra Barbie con cara de Barbie Me di cuenta que todo pasó Cuando te vi, cuando estoy, no me dolió Fui rápido, automático, yeah Borré tu foto, ya borré tu foto Si lo cruza cupido y la va a plop, plop, plop No sos mami, cora mami, no, no, no Muy bueno cada vez que nos comimos Qué pena que nos sentamos los mismos Si lo cruza cupido y la va a plop, plop, plop No sos mami, cora mami, no, no, no Muy bueno cada vez que nos comimos Qué pena que nos sentamos los mismos Qué pena que nos sentamos los mismos Qué pena que nos sentamos los mismos Qué pena que nos sentamos los mismos